¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que ellos quieren, no ni me reclaman, me sento yo en nieve Tú no es un ruta, desclame como el neve Yo ni veo ni uno, ¿qué es lo que prefieren? Es algo que me dice, que sé que se viene, que se usa en tono Pero no me conviene, que entra en el juego y es lo que sucede No es lo juego, dentro de todos los gajos mueren Y ahora es un gol en el de la disputa, mi lima es solucionada, no da discusión Tú tienes comandos, pero es un igual, está bien de la casa, quiero pasones Madenas de oro, barrimas, baratas, muñecos de rumbo que se desparadas De rima y piñata, pones tu fones, que mata, po' fumarte, mata rata Se vuelve a putas, abrazo en catacacacines, prácticas, tiran patas, brazo líricas, prácticas, antiguamente, clavado Pa' pasar el rato, cuando liderato, fregando orejones, retando pa' tierra, también el millón Y me plato, son platos, el costo del postura, el patente es falta de amor Sobra de patas, un plato en el mor Y ahora los va a matar, armando todo un rito, ser un píter, el mío, un pito, pito, con doritos, perdido, me compito Si, 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 te decirles adiós, ahora adiós, o busca bendiciones, verdad con el mí, que es tan lona, mesías, que roja el huevo de gritos Y ahora el labor de la perdición Harías en falla, ahora parezco yo, como un aparición, diegando la función Sin un parido, y corrando muchos talos Y tú pare, la van a estar blando Empara el carro Voy a equiparar on a la ocasión sin la paridad Oye, el debate con chompen No, no esperas, que esa apareja o no hay putitas, espuitas, fút切as, tokio, chileheron Presidente del viejo, carevón Rob Nee, hace falta de br muchas cosas El vida en el gol, esa puta, merece a las cosas Y meca y menos de las dosas Y lo tanto a dua, embarazas, mentiras, partidas Así que tu brazo se aguanta el bombero repí dietas, rebeldes, grito Siempre en chandal hasta el發 Más pa' la casa, en mi burbuja, en tu burbuja, siempre al final Make money now to friends, but I'm making money with friends No monies, look at the difference, look for someone like guys, quite hard In rap, referents, man, spin, se va a beat, jodiendo beats Sargentos del sucio, socios, eres de mí, cabarra no me sacian, loco, me calmo un po' dos Muggy, blum, shit, pussy, man, shit, man En estilo de rima somos red, en primer miro lo mueves, en guantiba no lo mueves En el de arriba, mirale, que en plena vida llegaré, pa' tocarlo con las manos si no puedo con los pies Que la frase te llegue y el bobo te dé en el pecho Traum para de mejorar y aún me queda un trecho Te contar mis cosas, te llorar a tirar el lecho Y lo que me llevo del brazo, los colegas que he hecho Mítica legal es antes, estamos en el juego Por picos y privales, el PR te llevo Hermano, cantajitos, el perfecto, grabón, bate Indú y chapa, estamos fuera, que es un parable Me pido el mismo, castitud en todos los planos Sincero con el niño, al igual que con el mano Borramos con la tenidos y chacos, nos volvemos Hacer nunca lo que fuimos, mejor que disfrutemos Si vas perdido, entonces nos va a estar disculpejando Me cuento discos y yo entiendo que esos tragos Punto en boca, nunca coma, se las toma Bajamos del cerro, casi es lo que no será broma Si trae, estamos simbos, búchate, lo culifico Cuándanos al fuego, trae pa' acá, que lo desvito Mato con su booty, a la sol, intento en casa Me echamos de la mesa, más sienta, que es la realidad Un minuto que crupa a lo largo de mi trayectoria Un minuto de luto, que se celebra en tu recuerdo La misma historia, clásico, como un Deloria No me angre, fuera del ley, aunque me insulta al rey No importa, me apoyan la calle, la gente que falle Vuestra droga, dependencia, desayen No me pidan que me callen, pídeme que fallen No me playen en ritmo, yo me aplane como un flyer Ahora es una cosa y otra rapear Otra después a dudar sobre quién es la verdad Cuenta con la RC, que es de la S y de la K Acobado, por dentro es si más negro que tu pan Que chingadas, a madres, payasos, no me echas pa' atrás De pasarme por encima, en verdad que me hay que matar No tengo porque fingí que no estamos en verdad Una mano y todas las gracias por no verlo llamar Pero de cifre, venimos cifre Tus cifras son una de cifre, puta, no te pago cifre Me dije si tendrás de afuera un vecino en otro fila Tú ni que sandales así, o no es lo que te afecte Marínate sobre dosis haciendo balcón Puedes una chonis, pasada y se poni El día que se escabeza es el día que me piche soni Pero soñan en gratis homies No busco money, no quiero parir Solo estar chill con mi family Si la tengo a ella, tengo la victoria No busco money, no quiero parir Solo estar chill con mi family Si la tengo a ella, tengo la victoria Escribo este tema en el reverso de otro tema Y si no con mil letras, con esto y que va Depende quien pregunte, soy un bro de estudiana Camino en la muchedumbre y me mantengo fuera A veces flujo así long, a veces flujo y quince Ten cuidado cabrón, matará una y quince Moviendo el cuello con el ritmo que propongo Yo voy tres en el suelo porque yo soy el tonto Sobre bueno el cielo y estoy en otro plano Me mantengo cuerdo gracias a mis hermanos Los malos psicólogos aunque los necesiten Soy sociólogo, usted es de mis aprendices Ella le bota en mi polla y cura mis cicatrices Aunque llegue mi hora de cura, no me bendices Cuento como somos todos, no se escandalice Lo siento madre, no me arrepiento de que es mi vida No busco money, no quiero parir Solo estar chill con mi family Si la tengo a ella, tengo la victoria No busco money, no quiero parir Solo estar chill con mi family Si la tengo a ella, tengo la victoria Tengo sueños importantes, muchas cosas que cumplir Olvídate de donde explica, entre de donde pide Que a veces mi morir, que pueda Ya cambia ese rollo Que nos besamos, lo adorado, metamos con todo No te ha salido el fano, nunca me he sentido pleno Por fijarme en lo vacío, tal vez se me va lo bueno Están ocupándolo, no mando, mientras tanto más superación No pido mi traje se apruebo, pero dejo en tu cajón Se abeliza su propósito, me causa decisión No pido mi cortesía, no me joda el corazón Capaz alturas eso me causa más aclaración Ni por allá en la verdad, o te caiga en mi colchón El lado que te enseño es mi pendiente Que tu apito, lo calvado con marrillo Pero no calvado con grito Te vuelvo a un bolito, mil minutos Ya no pleto, no se te se ha apagado Un fajo que es dinero Sin idea de escribir con ellos, debo aterrizar Y cada vez se les pido, sé que tengo que soltar Deja de ir a peñar para darle más empeño Me cursó a versatilidad, bajando salen, hey Well, I'm not, fuck it, I wanna go to hell No need some shit, it ain't hard to fuck no tell Forgive me for my disrespect, forgive me for my disrespect Hey Yo, 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 yo Yeah Tengo malas manos y no se puedo entrarle Y la seguridad, desde siempre iba a contarte Te lo lamento, ya no suena, ya son todos terminados Pichando a su calle, me sigo cifrando un bicho rado Rellena, sin relleno, no más pura calitud Si te la hacen tú, vivo lento, puro tener Me puse en los libros y conmigo lo correcto Y entre mares de buca, me mencioné este contexto Ya no fue como un baby, ese ego quedó muerto Y si no vales pa' esta fecha, me decretan La gente, tú, códigos y planes, envasiando los conceptos Afirmar que cada noche va después, ya nunca menos Y hizo un garendato, que se lea que el pez abuelo Aprendió a no creírse, que la mierda es un terreno Buenas horas, ya no me he expuesto dos en diez Relatos y su marco, no más te pide seguir Y frutos de mis panas y son malas terrenal La vida sin abismo, ya no se volve más atrás Las ganas pa' la hierba, ya ni nadie en tu cristal Y en un mundo vacío, discrepo con la soledad Revelan de donde tienen, nunca pido que un desdome Y aunque cuando me va fuerte, me jumella el corazón Allí en un rato pasa, es un desastre por encanto Episodio por tu hito y me conozco Mientras tanto, dejo laguna, prenda la ventana Así que estás aquí, quizás que algo bueno de los malos Apuesto tras el porro, somos modas que persiguen Aprendiendo de animales, estos humanos me despiden Cagas con el peso, puede el bebo abusador Las secuencias impremiadas entre el odio y el amor Las cajices y un tocayo son de sombra pa' tu corazón Tengo grabar esa puñalada, nunca se me olvidó Ciego pa' y no pierdo, dime a que no vean, me sonamos Pero el balanceo, ya si siempre viene más Indefensos ante tu rodeo, estás hecho sin debate Es que eso lo preocupas y me cuesta confiar Se ha merecido tu respeto, el mío te lo brindo Sabiendo que esto no ya sabe, sigo viendo gringo Vivo mucho menos, hablo por defecto A mí no siento el venso, el dolor me lo has puesto Habiendo la mano, eres como lo correcto Indefensos ante el cual, y vayas, vayas en dos versos Tengo el papel y vayas, vayas a cada día Rindo, pulpi, emoción, espuelas o en la mía Me parece aparente un síndromo de la rosadía No se hace criticar, no mejor no te envía A falta de esta formilla, me ver no lo toques Hay finguras en tus manos, yo me lo toque Fuera de mi jura, me divás y no se rompe Esa feliz me fue, primero que es el nombre A fotearme donde hay que entender con mi nombre Arreglado de ese lado fiel es que lo esconde Mutilando la gordura, bají puse el orden Ya la que esconde, me guarda, no estoy conforme Y mierda, darle de nuevo el precio Gente en líneas paralelas El vuelo de la juni de tropiezos que hay canteras Un arco por el banco y un jefe de jantafera Si un chavo rico y si le trago en pabellera Todo loco, todo loco, todo loco, donde queda A falta salvar un muro, ya partí barrera Ya cumplí mis sentimientos, ese chaval de barrera Que tú no sabías, se vende donde no querías Y con todos esos palos hice fuego, no se ría Ya no sufrí el desamor, me despedí del odio La tortura de la Francia, yo ese no sé yo Solo me mantengo, pero he habido hasta el islam Veo que hablan los ojos y me hagan y todo está bien No enterro a mi mora y enterro a la gente La crisis en el carro de cuspares, vale más mi bici En el pecho sin poner, la señedad se gasta Mi pala no es mi ángel, la calcina suelta panza Tengo que seguir, pobre más nos cansa Y no recuerdo sueños, si el suelo no me alcanza De paro me he cubido, mi valor sigue en alza Tengo que seguir, pobre más nos cansa de naza Dulce el melo que sigo, mitos de montaza Sin el calor del niño, para mí, con lo que pasa Gilim, 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 Gilim Gilim Paño Te Alej? TampBele Acuérdate que te suba Los camperos no vencí, mis pilas de alicano Estas bonitas cosas bajos Tantas insignificantes, no estás tú sin nada que decir Asegúrate, perro, si lo que te quieres pedir Que en un cierto tempo es en un círculo pisano Con talento, porjonazo, familia se vuelve hermano Y acá viene un recorrido donde todos Entregamos Los perdidos, mitos los que ganan El cruce de camino que juntos nos acabaron Batiste corrompido, tiñero, tu currombado Y que vayas tenía, pero hasta si la quede, luego hasta la sigue No ha llegado ese momento Como fuego después que lo prendo Apago el mundo con la punta de milenio Si no sabes yo te enseño Te bajé con la soltura De convertirlo feo en medio, esta cuerda Mi locura, saliendo en espiral Al vacío te lleva, no sé el cariño Del que te confirma, me sostiene Me parece terminar, pero el bucle es el que llega Disfruto de secuencias Hacia todas las más buenas, suspiro Tras la ventanilla, paisajes contemplan Las filas higien con talante, veneno en mi lengua Se curó por la calle y a quien le cerría la puerta A pesar de que la vida venga con esa puerta Contenta, viene más grande y feliz Eso es lo que cuenta Fofio, machido, nada que ver con lo que aparentan Disfruto callao, tengo money, pasa deuda Camino en el perímetro y tus copas están en quebra Cuyo lo mató, ya era habla de lamento Si te acuerdas de mi cabrón Con los míos y contentos Aspiraba a esas alturas, consentele que las tengo Para los que hablan los mierdas en el mismo punto Lo estoy viendo Como si son sólidos por cuestión de cajida Sea mío o no, bendiciones y salida Mi parte a mi bandera, vengo solo, solo Si me voy En el dibujo en el de voces conforme el conquisto Como si sos sólidos por cuestión de cajida Sea mío o no, bendiciones y salida Mi parte a mi bandera, vengo solo, solo Si me voy En el dibujo en el de voces conforme el conquisto Chisto al preso, ahora me escucha Mentiras en mi piel, ni impuenas en mi lucha Del pelo fiero que nunca descansa Antes del agujero llenos El bolsillo y las pasas Yeah Muchas gracias familia Vamos a ver mi finita si queda Mil gracias Buenas noches Malina Leida Hola Hola Chau chiqueta Buenas noches a todos Estoy con mi colega más atrás Vamos a seguir el guion Mi compi Y el buenazo Muchas gracias a todos por lo que están aquí apoyando Por lo que no han escogido fue a necesito muy grande Y los mejores cabrones Y los mejores cabrones Y los mejores cabrones Yo sigo Y hasta Los timbales quedarán grabados en la lápida Cada miembro de la familia toca su palo Escribo mejor si dejo los calos Ya no montes, ponme lo que sea Pa' guardar dinero tuve que robar una cartera Si ese es el valor de ser latente Mejor me quedo sin blancas de repente Me levanto temprano Todos los calos todos los calos Dormo a mano con un balantero bebiendo sangría ¿Dónde vas con esa sandía? No la uses contra mi No te convertía El profe me tiene manía Cuenta hijas puta mostrando su sangre fría Si no estudio que quieres que haga hombre Quiero irme a mi casa que tengo hambre Wow 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 It's a rival Yeah rumpedo ször Sni точ swallowed kon xm y m me chufa todo el mar y puto fucy queso escuchate esta mierda sabesta cuanto he peso esta el mal lubricado traiciona el col undeso deje pollo lubricado por que sobrepaso es mi exceso Viva de puta madre y llora como un preso Lleve en hostias porque nunca vive desde lejos Fui testigo por un pasto de silencio No eres exhibado, juntas la paraza Amando el precio, yo soy un profesional A mí me gusta rapear En cualquier falda está dada la cara del nacional Les voy a echar el invito, nunca me apie y hago nada Soy un gato con ojos de sangre que me ve en la oscuridad Yo de verdad, tengo un ave material En mi bolsillo quieto hago el culo para gritar Pintamos la monta y vuelte si damos a vacilar De cuidar tu culo, la canción me queda sin el caso No me grabes con el iPhone, a manchar la voz de la Cantos marmoneos y puteríos infestando la ciudad Me meto duro tu papullo, todo duro, paz Lo tuyo me suena aburrido, pobre palo Sin tu consecuencia, ahí no hay libertad A este caminante blanco no lo puedes matar Que bajo de cuentas te abujarás y te gastarás Tú no puedes escogido y nunca me he hecho negro disparar Me vuelvo con negro bajo los que no encuentras Me salvo como el chumbo borrallado, protegedor del fuerte Mis hermanos siguen rapeando y no se vende La Hollywood recuerda, un pután me defiende Me voy a fuck your hooves, ha habido un apetáculo en tu corte el show Pasando, mientras se lo siente el boss Va bajo la mitad, explotamos en medio lo que no me enrede No, aplastando el rollo, no lo comemos con la mano No hace falta empleador Cuidamos mis hooves, vas a la página en la sec Chupi maquina, probando la botánica Una antitetánica, dinamita sánica Te abogas como marica, tomándonos la vida en botón satira Píllala, te traje por ávica Porque te imaginas mucho jaja y bla bla Pero solo dais charla Y al que más le duele a alguien menos lo habla Dos años de aventura, los primeros que salgan Party como un gargo, no hay prédios que vayan Mi madre por el cuerpo, manes de gente gozarla No me digo por el mal, venimos a liarla Bajando de crédito y te mamamos a chubarla Salga por la pata de atrás, da Entre más espalda, compra Nah, F-K-I-M, al mismo compad Ya, puedo evitarlo, no me voy a follar a más que me tuve Estamos en el principio Aquí tengo que decir que no, lo que me tuve Calima la cara, más tráquela, tú y más o menos Que va a tu vientre, porque estaba juntado Yo Soy un rapero No sigo en modelo, no sigo en modelo, no juego ni vuelto, escribe por mi que yo, ando con incestos, me ando en el pelo, sin gestos, gatillo, y no soy perfecto, abajo en los cielos, empiezo a subir, y guerra a la santa como una aquí, malas que vuelan, la niebla de fin, si Dios me quiere, que rega por mi, chapuza en la tele, la gente ni juega, el dato se vende, la puerta se bebe, desde viernes a viernes que veo que llueve, tanto que el mazo que me quede, que se entregan las trece, ya tengo fatiga, la puerta a mi iglesia ya está en tu bandida, si llamo el demonio, quien me da la puerta, la puerta a mi iglesia ya está en tu bandida, si llamo el demonio, quien me da la puerta, la puerta a mi iglesia ya está en tu bandida, las cifras son las pecadas, gracias aibilas mis fans, resina mi ropa se tira, te saco los gramos de la cuchilla, mi ropa se tira, que rima, que rima, si no me mataste, la culpa conmigo, rico sin plata, limón que pasa, de cuenta te cargue, también mucha tarda, ando en poco, a mi parque, vale mi pana, pero de pana me lo pongo en la manga, no doy el wazalo, ya mi bola, ¿tu quieres corona? ¡Ay,�ada de maldona! ¿Quién viene contigo? Te ha bendecido Yo no te juzgo Lo haces conmigo Ando pensando Mi vela muy caro Cuida tu lengua No eres mi hermano No canto en la ducha Ni salgo de fiesta No toques mis vidas Son de reserva Me gustan las cosas Que tú no comprendes Hablo de tu lengua Pero porque Tengo como un cirujano No soy como el resto Consigo un poñado El día me aburre Y tengo dos curros Mil uno me pagan El otro mi fruto Tengo playita Con goba, se mira Que mando una cita Asando costillas Asando costillas Po, po 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 Asando costillas Quiero mi Kelly Sin un problema Tengo ya muchos Tumplos condenas Ya me apuntaron Con la coberta Yo no sabía De bicicleta No tengo pasas Baño movido No tengo prisa Baño movido Vaya esa niña Que consentía Yo te quería Era mi piba Esto no para la vida Se escapa Tu busca mañana De fresa Que no pasa nada No de muñecas Son puja esquema Venga es que entienda Buscan pelea Que pose tan fea Yo vivo tranquilo Ya la me caló Si tengo un delito Es con mi vieja No sabe que muero Por su belleza La base de mi prensa Es un loco de mierda Me cerro mi crema Con corto de hierba No hablo en tu jerga No está aparenta No se aparenta No me representa Mi arte se presta Si se leyenda Tiro pa' mar Esto es la selva Tiempo que nace Para el combate Y yo te odiar Quiero librarme Tengo los ojos Llego con luz Cuando lo tanto No te hago el búzzi Cuando se roja Y el búzzi ¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero morir antes y no aunque sea tarde Porque me mataría no tenerte delante Y quedarme viendo como oscurece el mundo Pensando que el sol no aparece Y si lo hiciese sería sin brillo opaco Llámame si te alejo un rato al hueco Para contarte como suena el eco De los pensamientos de los que no me encargo Te dejé por encargo una caja negra Que no pude abrir por si tú lo consigues En los días tristes cuando llueve piedra Llamo a tu puerta para que me acaricien Estas barras que escribo tienen un motivo Y no es mantenerte conmigo Siempre cerca Ni escribiré y decirlo No quiero esa mierda Las escribo porque las anteriores empiezan a cobrar sentido Les empiezo a dar sentido Y es consentido y consentido porque estabas conmigo Aunque no estuvieras cuando me salieron Pero ahora tú verás Verás que me valieron Es sencillo Recuerdo lo que preguntaste Nunca tuve respuestas tan claras Aunque nunca antes la reflexionase Fue como escucharlas al oído mirando tu cara Dice Con un lápiz pa' escribir y un bote pa' pintar Así me escondo Así disfrazo la liga Dentro de mí solo hay oscuridad Si no me tocas el corazón No la pena Y te aconsejo que es mejor que no quiera pela A mí no me ponga cachondo porque me vela Irascible Así es como estoy Y a día de hoy aún no tengo alguna secuela Espera afuera Que tengo otra y salgo Esos cristianes en la mano voy a matarlo Me puedo sentar en el piso una vez si pasa Pero paso Que se me pase en casa En un desfase cada una de mis fases En una fiesta de disfraces Entiendo Cada frase que me lanza Pero hablo contigo Y parece que a lo pasen No sé si es justo veré a justo lo que vivo Quiero escribir hasta que ha entendido Si le gusta a mi colega pasa el filo Si no al menos se queda conmigo Estos flow andan un Que te voy a contar Cordopet Es el diente Ven a derramar Primero Escribe como yo escribía Segundo Escribe cada día Y mamá Tengo tantas cosas que decir Cada vez decilo Probablemente vaya a morir En fin No todo tiene su fin Pero no de todo se aprende Es así De la vida aprendí Menos morales Que chiste Aún no sé si sos bueno Demasiado buitre Y muy poco a cine Y yo solo quiero Que quiten el tal en fin Puto ruido Con mi hermano Fernando Gente Aún no sé si sos bueno No soy el bajo O sea que no será mi trabajo No me relajo Siempre me bajo Siempre me bajo No me encarajo No me encajo Tiro la encajo Me desencajo Lo paso un rato Domino el estado En fin Y después Telefonazo No quiero comer No me encarajo Subiendo mi alma Alta la mano Ahora me salvo Aquí el oligón Me dedico a la espalda Tipo el gol Nada me daca Esto no para No quiero pararlo Madrugada Como hoy en el cuarto Toda la mañana Me falta Yo me muevo en la cama No tengo trabajo Me salvo a la tarde Me doy una vuelta Para detalle Algo me toca Ando a la cuerda Flop 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 Son mis problemas, esta es mi vida Pues me condena, me escaparía Fluyendo en el beat, huyendo de ti Durmiendo sin ti, huerto de gym Modelo a stream, verás así, follando sin ti Vaya mierda, vaya dolor No te la esperas, llegará Dios Vivo en la selva, ya soy mayor Entre tus piernas, solo me queda el avión Solo me queda el dolor Otra chica de cruda En la habitación Muchas gracias Marina Leda Muchas gracias a todos Gracias